Pues hay muchos metagame decks que tienen early game, como por ejemplo, Trono Jet. Ellos pueden ser con su GG Play para atacarte dos o tres veces. Entonces tienes que tener un modo de atacar más rápido. Entonces esto ayuda mucho para seguramente que tienes esta carta. También puedes usar el Rancor Chain, pero eso te ayuda con las cartas en la mano. Y a veces no tienes las cartas para poner el Re-Guard y poner más ataque. Y también ya después, él se puede hacer un Booster para hacer unos números que ayudan a sacar más cartas de nuestro oponente.